Aquí tenemos el torno ya conectado a 220 a través de un transformador. Se probó ya, se le montó el portaherramienta, está listo para salir. Se le puso la base de las vigas de metal que están puestas en la base del torno. Se le ha soldado tubo para que pueda ser deslizado si es necesario. En la parte de atrás pueden ustedes ver la conexión del transformador en el cual se van a caminar los dos tornos. En la parte de arriba tenemos que son el 440 o 480, en la parte de abajo tenemos 208. ¡Gracias por ver el video!